¡Gracias sí! ¡Gracias sí! ¡Gracias sí! ¡Gracias sí! ¡Gracias no! Organizaciones sociales, agrupaciones civiles, sindicatos y representantes de los partidos políticos Nuevo Perú y Frente Amplio convocaron a una gran marcha nacional. Verónica Mendoza, ex candidata por Juntos por el Perú, señaló que el fujimorismo pretende desconocer los resultados electorales. El fujimorismo pretende, con argucias legales, con mentiras, con hostigamiento y acoso también a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, de la ONPE, periodistas independientes también, pretende desconocer el resultado electoral, pretende generar caos e inestabilidad y con ello golpear la democracia. Actitudes que rechazamos desde aquí, categóricamente. La candidata se retiró de forma accidentada sin brindar declaraciones. Por su parte, el congresista por Frente Amplio, Lenin Checo, señaló que su bancada solicitó a la Fiscal de la Nación investigue a quienes promueven un golpe de Estado en el país. Estamos pidiendo a la Fiscal de la Nación investigación, a ciudadanos que ya son autoridades electas, a periodistas que tienen la responsabilidad de informar en una posibilidad que estén intentando impulsar un golpe de Estado bajo el equiteto de que hay un fraude en el país. También han solicitado a Cancillería el informe de los observadores internacionales. La marcha ha sido programada para el sábado 19 a las 3 de la tarde en la Plaza San Martín.